Y suena así, ¡oh! Y de raza guaraní, cariñosa como nadie cuando está cerca de mí. Si en batallas he sufrido y jamás la fe perdí, a mi pueblo y a mi gente por perdido nunca di. De ser madre amorosa en mi alma no hay dolor, en mi ser solo hay un punto de coraje y de valor. ¡Vean a la mujer paraguaya, señores! ¡Que lo sepa todo el mundo! Fiel amiga y compañera de aquel que me sepa amar, raza noble, mujer tierna, ningún mal me hace penar. Lo que falta siempre obtengo, pues lo busco con empeño, y hasta a veces busco el cielo, aunque en eso pierda el sueño. Si en batallas he sufrido y jamás la fe perdí, a mi pueblo y a mi gente por perdido nunca di. De ser madre amorosa en mi alma no hay dolor, en mi ser solo hay un punto de coraje y de valor. ¡Vean a la mujer paraguaya, señores! ¡Arriba la mujer de mi raza! Cuando el tiempo esté en mi puerta y mi piel marchita al fin, Con mis años de recuerdos y mi mente de jardín, de perla será mi pelo y mis labios de carmín. Recuerdos serán mis hijos cuando yo me vaya al fin. Si en batallas he sufrido y jamás la fe perdí, a mi pueblo y a mi gente por perdido nunca di. De ser madre amorosa en mi alma no hay dolor, en mi ser solo hay un punto de coraje y de valor. Si en batallas he sufrido y jamás la fe perdí, a mi pueblo y a mi gente por perdido nunca di. De ser madre amorosa en mi alma no hay dolor, en mi ser solo hay un punto de coraje y de valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!